que te falta paloma aventurosa para hacer el orgullo de tu suelo alma de artista dulce y generosa que al mundo llegue en misterioso vuelo para enseñarle al ave melodiosa el canto de los ángeles del cielo este sentido verso lo escribió el escritor ignacio manuel altamirano autor entre otros de navidad en las montañas estaba dedicado a una mujer que había levantado en alto el pabellón mexicano en europa a la mitad del siglo 19 estamos hablando del ruiseñor mexicano estamos hablando de ángela peralta castera estamos hablando de una mujer que presentó en el mapa méxico como parte del arte universal lo espero el próximo sábado aquí naturalmente en canal 40 proyecto 40 en un capítulo más de nuestra leyenda urbana